¿En qué año inscribió la Luna su nombre? Yo la inscribí en octubre del año 1953 en el conservador de bienes raíces de Talca. Música No hay nada, nunca se ha encontrado nada. No hay nada sobre eso. Nada son inscripciones de terrenos en la Luna. Nada, nada. ¿Qué le dijeron a usted cuando llegó ahí, señor, a inscribir la Luna? Me recibió el cartel el propio conservador y notario de Talca de ese entonces, don César Jiménez Fuenzalía. ¿Pero qué le dijo? Porque era una cosa medio rara. Él leyó rápidamente el cartel y me dijo, sabes, Gajardo, tienes razón. La Luna tiene dimensiones, tiene deslinde y pertenece a la Tierra. Tú colócalo, aviso, y si nadie se opone, yo te doy la inscripción. No, no, no se puede hacer. Yo no podría inscribir. Si me traen documentos relacionados, yo no puedo inscribirlos, porque no está dentro de mi jurisdicción. Yo realmente tengo jurisdicción sobre las comunas de Talca, Pencaue, que están en el entorno. Y que en la jurisdicción sea la cual yo me corresponde a ejercer mis funciones. ¿Y eso sería jurídicamente imposible? Sería imposible, sí. Imposible. ¿Usted cree que eso fue una inversión, un mito urbano? No tengo idea cómo habrá surgido. Cuando yo llegué aquí me contaron de esto y vinieron algunos periodistas en alguna oportunidad a conversar y a preguntar. Pero no sé de dónde se originó todo esto, no tengo idea. Claro, usted llegó acá diez años después que surgió. Nadie había surgido eso, claro. Ya. ¿Y ha sido un tema que recurrentemente aparece? Sí, ahora por lo menos diez o quince años que no venían, pero han venido unas tres o cuatro veces desde que yo estoy aquí a consultar o a preguntar sobre esta inscripción. Ya, y definitivo, ¿no hay posibilidad de que la lucha inscripción? No existe ninguna posibilidad, no. ¿Ninguna posibilidad? Una posibilidad.